El equipo de gobierno trabaja a contrarreloj para que los presupuestos municipales entren en vigor a principios de 2021, solventando el cálculo de los ingresos ante los efectos del COVID y cómo aplicar la suspensión de las reglas fiscales. Se le ha planteado también a los miembros del Consejo Asesor de Comercio diversas iniciativas como el planteamiento que se va a hacer ante la Junta de Andalucía para la solicitud de subvenciones que tengan que ver con la digitalización de los negocios, que tengan que ver también con las ayudas que se pueden obtener desde allí. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de Marbella Televisión en este martes 27 de octubre cuando también les contamos que Marbella ha registrado hoy 42 nuevos casos de coronavirus. La tasa por 100.000 habitantes se acerca a las 300 personas. La Junta de Andalucía podría anunciar este miércoles nuevas restricciones. Seguimos. Ayuntamiento, Junta y Acesol trabajan para convertir Hacienda de Toros en un centro pionero de atención integral a personas con patologías de salud mental. Habrá un informe previo a nivel ya con un arquitecto que valore, que determine un anteproyecto, la inversión necesaria y a partir de ahí buscaremos los fondos para rehabilitar y sacar adelante uno de los centros que espero que de verdad sea no solamente pionero, sino de salida y alternativa a muchas familias, a muchos enfermos que de verdad quieren estar en un buen entorno, bien cuidados, bien atendidos y con unas posibilidades de futuro. Estamos aquí para poner los cimientos de lo que consideramos que la atención de salud mental ha estado olvidada durante muchísimo tiempo y es hora de que empecemos a darle una configuración especial. La Delegación Municipal de Obras está renovando la iluminación de 409 farolas en 30 calles del casco antiguo con tecnología LED, con un presupuesto de 160.000 euros que no sufraga el Ayuntamiento. Es una emplastación que se viene haciendo durante todo el año en diferentes urbanizaciones y zonas del municipio, intentando de alguna manera que la iluminación sea menos contaminante, que el consumo vaya bajando y que eso suponga un ahorro importantísimo para las arcas municipales. El Enitec 365 Marbella Tennis Open ha cumplido su segunda jornada con las derrotas del marbellí Carlos Gómez Herrera, el argentino Federico Coria y el murciano de 17 años Carlos Alcaraz, como principales resultados de la primera ronda. Todavía no hay público en las gradas del Club Puente Romano. A partir de los jóvenes podrá acceder el público con un ahorro muy limitado a solo 500 personas. A partir de ahora no sabemos si la Junta de Andalucía establecerá mañana alguna restricción, pero por ahora será máximo 500 personas y si podrán acceder aquí al Puente Romano para poder disfrutar de la segunda ronda de este Marbella Tennis Open. El concejal de Hacienda, Félix Romero, asegura que los presupuestos municipales que se están elaborando son los más complicados redactados en lustros. Sin embargo, el equipo de gobierno tiene la intención de presentar ya a mediados de la próxima semana el primer documento a la oposición y proceder a la aprobación inicial del presupuesto de 2021 en el Pleno el mismo mes de noviembre. El impacto del COVID está siendo determinante al rehacer sobre todo el cálculo de ingresos marcado por bonificaciones que han sido necesarias por la situación existente. El gobierno central suspendió las reglas fiscales y eliminó los límites de gasto público de forma que se pueden aplicar los remanentes, pero el ayuntamiento está a la espera de que se concrete formalmente cómo aplicar esta decisión. Tenemos también una dosis de incertidumbre importantísima, los presupuestos podían estar ya totalmente definidos, pero todavía el gobierno no ha decidido, no ha plasmado sobre el papel, el planteamiento que tenían de suprimir las reglas fiscales del techo de gasto, etc. Eso condiciona totalmente la redacción del presupuesto que vayamos a hacer. El equipo de gobierno, al igual que en años anteriores y a pesar de las circunstancias excepcionales que se están viviendo, confía en poder tener aprobados los presupuestos para que entren en vigor a principios de 2021. La situación delicada del sector y la necesidad de ayudas se ha puesto sobre la mesa en el Consejo Asesor del Comercio del Ayuntamiento. De hecho, a principios del próximo año se va a realizar un estudio técnico del comercio a nivel municipal, comenzando por el casco antiguo para analizar sus necesidades. Por el momento, el equipo de gobierno ha puesto en marcha un programa de subvenciones con una cuantía que se ha duplicado desde el pasado año y que alcanza los 100.000 euros, la misma cifra que se plantea para 2021 y que además es compatible con las ayudas formuladas desde la Delegación de Fomento y Pymes. Se le ha planteado también a los miembros del Consejo Asesor del Comercio diversas iniciativas como el planteamiento que se va a hacer ante la Junta de Andalucía para la solicitud de subvenciones que tengan que ver con la digitalización de los negocios, que tengan que ver también con las ayudas que se puedan obtener desde allí. El Ayuntamiento ha puesto a disposición todos sus medios para colaborar con el sector convencido de que esta crisis hay que salir trabajando codo con codo y con la implicación de toda la ciudad, por lo que se ha animado a los vecinos a consumir en los comercios de proximidad. La estabilización y adecuación del litoral entre los ríos Guadalmedina y Guadaiza en San Pedro Alcántara, el ansiado espigón, avanza. Según el Boletín Oficial del Estado este lunes, se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto. Hasta el 9 de diciembre se pueden presentar alegaciones. Hacienda de Toros podría convertirse en un centro de atención integral a personas con patologías de salud mental pionero y de referencia en toda Andalucía. Este es el objetivo que persiguen el Ayuntamiento y la Junta de la mano de la Asociación de Familiares y Enfermos de Salud Mental de la Costa del Sol, AFESOL. Ya se ha dado el primer paso con una visita a las instalaciones y a partir de aquí se realizará un informe que determinará la inversión necesaria para acondicionar las instalaciones que el consistorio cedería a la Junta de forma gratuita para atender a pacientes de Marbella y también del resto de la Costa del Sol. Puedan tener una terapia, unas alternativas, un grado de inserción que permita la plena realización de esas personas que en un momento determinado tienen esa patología y también de sus familias. Creo que es muy importante y por parte del Ayuntamiento que nos han hecho muchísimos ofrecimientos para que un centro de esta naturaleza pudiera tener otra finalidad. Nosotros siempre, siempre hemos dicho que en este caso todas las instalaciones de Hacienda de Todos tiene que ser y se tienen que seguir manteniendo públicas. Creo que este espacio cumple con muchos requisitos de los que debería ser un centro de atención integral para todas aquellas personas que tienen algún problema de salud mental, no solamente desde el aspecto sanitario sino también desde el aspecto social. En cuanto a darle un modelo de vida totalmente distinto basado en la normalidad. Desde que desaparecieron los psiquiátricos, las personas con enfermedades mentales reciben atención ambulatoria e ingresos puntuales en hospitales, pero con este proyecto se quiere ir más allá para ofrecer una atención integral sanitaria y social. AFESOL, que atienda más de 680 personas con problemas de salud mental, asegura que lleva años luchando para conseguir la adecuación de Hacienda de Toros como un centro específico. Y ahora se muestra satisfecha de este paso dado conjuntamente con la Junta y el Ayuntamiento. Las necesidades son imperiosas en Andalucía y muy especialmente en la Costa del Sol. Por eso es por lo que estamos hoy aquí. Ellos han tomado conciencia, saben perfectamente que tenemos problemas desde hace muchos años, desde que llegó la reforma psiquiátrica a España. La Junta está realizando un mapa a nivel regional para ofrecer una atención integral y este año ha invertido 4 millones de euros en la contratación de profesionales en las unidades de salud mental, incrementando también el número de plazas hospitalarias para estos pacientes. Marbella ha registrado 42 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Se ralentiza el número de personas curadas, pero no hay que lamentar nuevas víctimas mortales. La incidencia del coronavirus sigue al alza en todo el país, aunque de manera más moderada en Marbella. En las últimas cuatro semanas hay más de 1.500 casos en el distrito Costa del Sol, con una tendencia al alza que no se detiene. Aunque en el último mes hay más personas curadas, 2.000, ¿qué nuevos casos? También en el último mes casi 140 personas han tenido que ser hospitalizadas en el distrito Costa del Sol y las dos últimas semanas han sido las peores. En cuanto a los fallecimientos, hay 25. En los últimos 28 días, casi una cuarta parte de los 107 totales. En ese periodo en Marbella ha habido 10 víctimas mortales. Las personas que visiten o residan en el casco antiguo de Marbella apreciarán desde esta semana una mejora importante en su iluminación. La Delegación de Obras ha iniciado la sustitución de más de 400 puntos por farolas con tecnología LED, una actuación presupuestada en 160.000 euros que no supondrán un sobrecoste para el ayuntamiento. Ya que va dentro de las mejoras que la empresa adjudicataria del consumo de luz que genera la ciudad de Marbella lo ha incluido como mejora, por lo tanto serán 160.000 euros el coste de este trabajo, pero que supondrán cero euros para el ayuntamiento. Y lo que sí va a suponer es un ahorro importantísimo durante todo el año. Ya que solamente el ahorro que va a tener el ayuntamiento al año en la luz del casco antiguo, hablamos que serán 21.000 euros al año. Se trata de una mejora incluida en el concurso de adjudicación del servicio eléctrico y que tiene el objetivo de convertir a Marbella en una ciudad eficiente en su consumo. Pues colocamos una serie de mejoras de eficiencia energética para bajar precisamente el consumo del ayuntamiento en ese mismo concurso. Entonces, enmarcado dentro de esa mejora, que vienen a ser unos 200.000 euros los que ofertó la empresa adjudicataria, pues se ha enmarcado este plan. Todavía quedan los 200.000 euros del año que viene al haberse prorrogado el contrato y todavía queda un pico para seguir haciendo actuaciones de mejora y de eficiencia en los distintos barrios y zonas del municipio. Otro de los cambios que notarán los ciudadanos será el color de la iluminación, que sustituirá el anaranjado actual por un blanco cálido con un mayor radio de iluminación. No es lo único, porque también nuestra atmósfera se beneficiará de esta actuación. Tenemos que tener en cuenta que solamente el reducir 161,45 kilovatios al año va a suponer dejar de emitir a la atmósfera 61.500 kilogramos de CO2. Hablamos de algo que es realmente importantísimo en los tiempos que corren y sobre todo en la adaptación que tenemos que tener a una ciudad inteligente y una ciudad eficiente. Los trabajos tienen de plazo hasta final de 2020 e incluyen la mejora de la iluminación de seis fuentes del casco antiguo. El concejal de obras indicó que este tipo de trabajos continuarán en otras zonas de la ciudad en 2021. Pasar un rato de miedo sin salir a la calle es la propuesta que la Concejalía de Juventud hace a los jóvenes del municipio para divertirse la noche de Halloween desde casa. La iniciativa pretende ofrecer una alternativa de ocio a la par que implicar a los jóvenes para que formen parte de la solución y no del problema con respecto a la actual situación de pandemia en que nos encontramos. Proteger nuestra salud es compatible con la celebración de esta fiesta. Un concurso donde se premiará al vídeo más divertido, con mejor disfraz, el vídeo más original, subido a la red social TikTok y el vídeo deberá ser grabado en el domicilio, el cual deberá estar situado en nuestro término municipal. Los concursantes que pueden subir vídeos serán jóvenes de entre 13 años y 25 años. La iniciativa, que surge a propuesta del grupo de jóvenes dinamizadores de Marbella impulsado por la Concejalía del Ramo, establece un número máximo de dos participantes por cada vídeo y que los disfraces correspondan a la misma temática. La canción del vídeo va a ser Castbusters y va a tener como una coreografía facilita, no va a ser complicada, con unos pasos y lo que van a tener que hacer los participantes es realizar el vídeo disfrazado y colgarlo en la plataforma de TikTok. Acompañado de la etiqueta Halloween Marbella en Casa. Los interesados en participar pueden ver el vídeo que les servirá de modelo tanto en la web de la Concejalía de Juventud como en sus redes sociales. Los cinco mejores vídeos serán premiados. El primero recibirá una tablet y los otros cuatro restantes recibirán mochilas con obsequios de la Concejalía de Juventud. Seguimos hablando de coronavirus porque el brote en la residencia El Carmen afecta ya a 27 personas, 16 residentes, uno ya de alta y 11 trabajadores, uno también de alta. Siguen los cribados masivos y la situación parece bajo control ya que los casos han subido muy ligeramente desde la declaración del brote hace ya 10 días. La restricción nocturna de movilidad sigue preocupando a los hosteleros que piden a la Junta que modifique el toque de queda para que no entre en vigor hasta medianoche coincidiendo con el alcalde de la capital provincial y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga. También, desde AECOS, su presidente augura muchos más cierres este miércoles. Conoceremos la decisión del Gobierno autonómico. Más asuntos, un año más y van 17. El Centro Oficial de Investigaciones Subacuáticas ha limpiado el fondo marino del puerto deportivo Virgen del Carmen. 30 buzos con miembros de Protección Civil y Bomberos han participado en una iniciativa que constata el volumen de residuos sacados del mar va disminuyendo, aunque sigue siendo necesaria la concienciación. Menos basura. También tenemos que tener en cuenta de que queda basura que está muy enterrada en el lodo, que son las que estamos sacando ahora. Y también muy contento porque no hay batería. A los años se va viendo que se vierten elementos menos contaminantes. Aquí la agua del puerto deportivo, lo más típico es vidrio o algún cotroplástico. Después tenemos este año la particularidad de artefactos de pesca caseros de los mismos pescadores. Incluso pasarelas de bar, como he encontrado este año. La verdad que todos los años sale algo inusual. El Enitec 365 Marbella Tennis Open ha cumplido este martes su segunda jornada. Carlos Gómez Herrera, participando con invitación del torneo, no pudo en primera ronda ante el empuje del canadiense Steven Díez cayendo 6-2, 6-3. He intentado hacer mi trabajo desde el principio. Yo creo que hoy ha sido más mérito de él, que ha jugado muy bien. Y sinceramente yo creo que me ha anulado directamente, sobre todo con el saque. Yo no me encontraba bien de saque y él, bueno, ha sacado muy bien todo el partido y no me ha dado muchas opciones con su saque. Y yo un poco lento, un poco falta de chispa. Pero bueno, he intentado un poco poner todo lo que había hoy, ya que es solo una semana al año que podemos jugar en casa. El Marbelli de 30 años celebraba disfrutar de este evento en su casa a pesar de la derrota. Hay muchas emociones, ¿no? Que se juntan para poder jugar. Y es una pena que estemos en esta situación en la cual no pueda quizá venir toda la gente que pudiese venir, pero bueno, bien. La cita está transcurriendo con la normalidad impuesta por la pandemia, aún sin aficionados hasta el jueves, cuando saldrán 500 entradas a la venta. La verdad es que muy bien. Empezamos los primeros días con algo de lluvia, que nos afectó al tema de las pistas. Tuvimos que estar tratando todo el día de recuperarla. Al final, el primer día un poquito de problemas para sacar la parte de adelante, pero el resto de los días muy bien, mucho sol. En cuanto a los jugadores, pues también están muy cómodos con las instalaciones del puente romano. Todos tienen a un paso y todo está transcurriendo con total normalidad. Entre los resultados de hoy destaca el triunfo del tercer cabeza de serie, el italiano Gianluca Mager, sobre su compatriota Alessandro Giannessi en tres sets. Además, el valenciano Carlos Jiménez ha sorprendido al principal favorito, el argentino Federico Coria, en dos sets. Por último, el murciano de 17 años, Carlos Alcaraz, que suma tres torneos Challenger este año, ha caído en esta primera ronda. La jineta en Marbellín Marta Mesa disputó este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Saltos en el Club Hípico de la Dehesa Montenmedio en Cádiz. La deportista, becada por el programa municipal Marca Marbella, obtuvo un segundo puesto precisamente en una categoría superior en la que ella compite. Para mí esta medalla supone mucho, ya que he tenido que correr una categoría superior a la mía, ya que mi categoría es joven jinete. Y bueno, hemos tenido que competir en adultos y al final hemos salido victoriosos. La Amazonas realizó un gran recorrido con su yegua Zobia Bella, que en la primera jornada del campeonato obtuvo el mejor resultado de todos los participantes. A pesar de ser un deporte individual, los protocolos por el COVID afectan también a su normal desarrollo. Las competiciones se están viendo alteradas, ya que no tenemos un calendario claro, no tenemos competiciones claras a las que acudir, ya que algunas están siendo modificadas, otras siguen para adelante, con lo cual los objetivos de este año han tenido que ser modificados, no estamos haciendo los planes que teníamos previstos, pero bueno, debido a la pandemia mundial era lo normal. Por último, la deportista quiso agradecer en sus declaraciones a Radio Televisión Marbella el trabajo de todo su equipo y el apoyo que le brindan sus padres. Actualmente compagina la hípica con sus estudios universitarios en Madrid. El Club Ajedrez de San Pedro Alcántara organizó este fin de semana la decimosexta edición de su torneo puntual para el circuito provincial de la Diputación. Nicolás Alba ganó la cita en categoría absoluta con seis puntos y medio de los siete posibles. Hubo 36 jugadores de Málaga, Cádiz y Huelva. La verdad es que a la noche llamaron gente de Granada y Jaén que venían que están confinadas y no han podido venir. Pues vienen de Málaga, de Cádiz y de Huelva creo que vienen también algunos. Según la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia este miércoles vendrá con cielos poco nubosos, termómetros al alza y viento flojo del noroeste. En Marbella seguiremos con sol, temperaturas estables y viento suave del sur. Esto ha sido todo, gracias por su atención. Les dejamos con los preparativos del Belén Municipal que está llevando a cabo la Asociación Belenista María Rosa Dubije. Que pasen buena noche. El trabajo aquí es un gran trabajo, ya llevan mucho tiempo, llevan meses, pero después tienen un gran trabajo allí. Tienen que plasmar todo lo que tienen aquí, allí con el trabajo allí es de muchos días también. Entonces yo me imagino que a finales, mediados de noviembre aproximadamente, se trasladará todo desde aquí a allí para que ellos empiecen a hacer el montaje in situ. Llevamos un premontaje hecho, ya sabemos dónde va casi todo. Estamos aquí tan estrechos porque intentamos simular el tamaño que tendrá la superficie de montaje de la cabina, pero con todo y con eso este espacio es pequeño. Entonces sabemos cuántos centímetros, casi un metro más que le tenemos que poner a todo alrededor de la mesa. Entonces todo eso está pensado, calibrado, medido y lo tenemos que llevar lo más exacto posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!